Amigos, bienvenidos, aquí estoy en Valladolid, ¿qué hacía que nos salía? Bueno, pues ya a las ocho de las noches nos veremos en un programa titulado La Pasarela. Hay un programa especial de extraordinarias estrellas que Carlos Miguel San Gil, mi vida, te ofrece en La Pasarela y ven, y ven, y ven. La Pasarela se llena siempre de un millón de notas y de estrellas La Pasarela son las milas de lluvres de plumas y de celas Si tú la pisas podrás repetir y tus problemas dejan atrás La Pasarela es como un puente lleno de sonrisas y promesas La Pasarela es un camino lleno de miradas y sorpresas Esa materia, la masa, se acerca en su vuelo en la fin, mi canción Hola Carlos, ¿qué tal? Otra vez en tu programa Pues sí, hoy vamos a hablar de un cómico muy popular y muy querido Se llama Juanito Navarro ¿Cómo comenzó Juanito Navarro? Juanito Navarro era madrileño Nació el 8 de julio de 1924 y cursó en los estudios de ingeniero de aeronáuticas Muy prontito se dio cuenta de que su pasión era el teatro y decidió luchar por aquello que quería Entonces era hijo único, lo dijo en casa Había terminado la carrera y entonces se metió de hacer el meritoriaje en el Teatro Español Otra pregunta ¿Qué es el meritoriaje y cómo fue? ¿Qué era el meritoriaje? Pues el meritoriaje era aquello que digamos pues como una especie de prácticas para adquirir experiencia y desenvolverse en el escenario Él comenzó en el año 45 en la compañía por entonces la llevaba Cayetano Luca de Tena y Cayetano Luca de Tena lo contrató para hacer varios montajes entre ellos el monje blanco La conjuración de Schiller Don Juan, Tenorio y creo que hizo también La noche de verano Sueño de la noche de verano, pero de Shakespeare A partir de ahí empezó a actuar ya de manera profesional y pasó a la compañía de Josita Hernán y de Mariano Azaña haciendo una serie de comedietas entre las que destaca La tonta del bote que poco después la hizo Lina Morgama porque unos años después la hizo Lina Morgama que mucho tuvo que ver con Juanita Navarro ¿Cuál fue su primera película? Fue en el año 1946 y hacía como un papelito con dos frases en aquella película que ni siquiera sale en el reparto En el rompeolas de Lúfero que le ha venido al pueblo En el rompeolas hay dos hombres El recalde y ese marino zonas ¡Dámelo anteojo! Hola, mi carica, buenas tardes Yo, mi hijo y mi madre Y yo, que pretendo ser... Pero es que no tiene usted de irse a la cardíaca No hay nada saber, tal como están las cosas Pero es que no van a salir a buscar a la sorpresa Pero es que pretende que suspendamos los festejos El fútbol es a la una, los dos a las cuatro El baile a las siete, los juegos a las diez Y si se han ahogado Se han ahogado, ya no tiene remedio Y si no, se han ahogado Si no se han ahogado, ¿para qué vamos a ir a buscar? Se llamaba Las inquietudes de Santi Andía que era una película basada en la obra de Pío Baroja Y en ella aparece como protagonista Josita Hernán Precisamente con la que él estaba trabajando en ese momento En haciendo una gira con el teatro Como he dicho, hizo la obra de teatro La tonta del bote, La chica del gato Ahí también comenzaba María Esquerino, Dragita Morales Y ya ingresa en la compañía de Jacinto Guerrero Cuando se estrenó La Blanca Doble ¿Qué me dices de la célebre revista La Blanca Doble? La Blanca Doble fue un bombazo teatral Fue una comedia, una revista musical del maestro Jacinto Guerrero Y se estrenó en el Teatro de la Latina en abril del 47 Fue con la primera revista que el Teatro de la Latina vuelve a ser teatro Posteriormente, digamos que había sido teatro, luego cine y alternando Y en ese momento estrenaron la revista Y eran protagonistas un trío que luego fue popularísimo Que fue Zorí, Santos y Codeso Y recorre toda España, toda la provincia Y vuelven al Teatro de la Latina Donde estrenan los Babilonios El año pasado sin agua Y Gran Turismo Son las, digamos, las revistas que esta compañía Ya debe ser la de Jacinto Guerrero Pasa a ser compañía de Mariano Madrid Y ahí ya se ha convertido en un galán joven En un joven galán cómico Y empieza a tener una gran importancia dentro del teatro español Tanto es así Que enseguida forma como una especie de compañía Con el actor Luis Cuenca y la verdad de Graci Imperio Con la que se le relacionaba sentimentalmente Aunque poco después se casaría justo en Barcelona Cuando estaban actuando Con su mujer con la que tuvo dos hijas Teresa y Concha ¿Cuándo se convirtió en primera figura? Eso sucede justo cuando lo contrata el maestro Cabrera Para hacer una serie de espectáculos Que lo contrata como primerísimo actor y director de la compañía Estrenando espectáculos como Vamos Tirando, Pan Amor y Postre Emulando aquella fantasía de Pan Amor y Andalucía, etc, etc Y de ahí pasa, que creo que es importante destacarlo A formar su primera compañía de comedias Siguiendo la estela de sus antecesores Como Pepa Alfayete, Paco Martínez Soria O Valeriano León Es muy importante destacar esto Porque él tuvo un grandísimo éxito como actor de comedias Tuvo importantes críticas A parte del favor del público Este no es el Reina Victoria Fue tanto el éxito que por compromisos Tuvieron que pasar al Teatro de la Comedia Donde se mantuvo cerca de un año Con títulos de deudas de teatro De Francisco Logorri, Alfonso Paso, Tejedor En fin, una serie de títulos del teatro clásico español Que además a él le dieron un prestigio Y nos dio a conocer una nueva faceta Más allá de la caricatura cómica Que nos tenía habituados en el teatro hasta el momento O sea que te digo yo que a mí me gusta todo esto Muy bien, si te llevas muy bien Es bonita, es bonita, es una cosa que... Oye, Juan, ¿tú por qué le has puesto este título a la obra? Ah, bueno, yo es que eso lo he pensado mucho He pensado que, por ejemplo, pues, una vez al día ¡Ay, qué alegría! Con el pensamiento, tú, claro Una vez a la semana Te quedas con ganas Una vez al mes Poco es Pues una vez al año No hace daño Exacto, eso lo he pensado yo, digo, pero una vez al año no hace daño a nadie Claro Pues por eso he puesto yo el título, digo, porque una vez al año Claro Y pues, digo, pues la verdad es que es un pretexto para que pasen las hojas del calendario Salgan mujeres bonitas, música, luz, alegría, risas He visto a ti Claro, oye, muchas gracias He visto el modelo que traes Que te gusta Que hay que echarle valor Me he metido ahí como si estuviera en el fondo del mar, que incómodos está aquí, ¿no? Así que ustedes... Remigio El Potente Violador a domicilio Trabajo para la virginidad perdida Oye, qué profesión, qué profesión más apasionante Pues sí, exactamente apasionante Como se ha puesto esto de moda de ir a violar a los domicilios Pues no sabe uno lo que se puede encontrar, ¿no? Sabes, vamos, sabes cuándo entras, pero nunca cuándo sales Lo que deseo en nombre de toda la compañía Que todos estos que hay aquí delante fueron los que estrenaron conmigo esta revista en el Teatro Calderón en Madrid Lo que sí quiero decirles es que les deseamos a todos ustedes unas felices pascuas tremendas Por más grande Aplausos 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 El Hilario dice que ha dicho el alcalde que este año la menea en agosto Y la gente ya lo sabe A ver amor, pero el que la menea es el alcalde Alcalde, se lo estoy diciendo yo Y les avisa con tiempo que la va a menear Aplausos 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 Cuando llega el niño Morgan a su vida Volvió a la revista y lo hizo de la mano de Muñoz Román Esto es muy bonito, porque resulta que cuando él estaba acabando la turné con su compañía de comedias Terminó en Barcelona En el Teatro Victoria de Barcelona estaba la de Muñoz Román Que estaban haciendo una revista Y el primer actor de aquel espectáculo era Alfonso del Real ¿Qué pasó? Que Alfonso del Real resulta que había pertenecido a la compañía de Matías Colsada Pero se había dejado la compañía y se había contratado por la de Muñoz Román Pero había un incumplimiento de contrato y Colsada lo reclamó Y entonces José Muñoz Román decidió hacerle un contratón exclusivo para la compañía Debutó el 29 de diciembre del año 59 en el Victoria de Barcelona con la revista Un Mataco en Nueva York Estuvieron unos meses y de ahí se trasladaron al Teatro Martín Porque Muñoz Román tenía su cabecera de compañía, la titular del Teatro Martín de Madrid Y ahí estrenaron Doña Mariquita de mi corazón Con ellos iba de primera vez Etel Rojo, la Argentina, y de segunda iba Adi Ventura ¿Por qué cuento esto? Porque es importante Porque cuando terminó la temporada del Martín Pasaron a hacer la del Verano, que era la de la compañía de Ramón Clemente Que tenía mucho que ver con Muñoz Román Y estrenaron Cásate con el Genua Cuando llevan equis tiempo representando Cásate con el Genua Etel Rojo decide abandonar la compañía Y se presenta la oportunidad para que Adi Ventura ascienda Y se convierte en la primera vedette Y queda vacante en el puesto de la segunda vedette En ese momento, Juanito Navarro, que conocía a una actriz de una vedette cómica muy popular Decide a hablar con Muñoz Román Y que bueno, que por qué no le da un papelito a esta persona Esta persona es Lina Morgan Ahí es el primer contacto que tienen Lina Morgan y Juanito Navarro En el año 1960, en el Teatro Alcázar Con Cásate con una ingenua Que luego hicieron un matraco en Nueva York Porque como Lina Morgan fue la que estrenó un matraco en Nueva York En la temporada anterior Y tuvo ese grandioso éxito con el Pichi Pues decidieron sacar partido y reponerla Y a partir de ahí, cuando terminó la temporada Se disolvió la compañía Y él volvió a formar compañía de comedias junto a Adi Ventura Nuevamente luego éxito Hasta que se presenta el Maestro Cabrera Que le vuelve a hacer un contrato maravilloso Para escenar una serie de espectáculos Primero en el Fuencarral Y luego pasaron a la Latina Que ahí es donde tiene, digamos, el primer contacto con Matías Colzada En el Teatro de la Latina ¿Cuándo surgió la unión Colzada, Lina Morgan y Juanito Navarro? Pues después del primer contacto que tuvieron Lina y Juanito En el año 1960 en un matraco en Nueva York En el Teatro Alcázar Tardaron como cuatro años en volverse a juntar Fue a raíz de cuando Matías Colzada Decidió echar un cable a la empresa Que eran socios los tres actores Antonio Casal, Manolito Díez y Juanito Navarro Esta empresa venía de otra Antonio Blan había decidido formar una gran compañía de revista Y para ello decidió rodearse de cuatro cabeceras de cartel Como he dicho antes Antonio Casal, Juanito Navarro, Manolito Díaz, Julio Riscal Y Juanito Navarro Que iba con Ari Ventura Y Ari Ventura era la estrella del espectáculo Se estrenaba en el Teatro Calderón La revista se titulaba Todos contra todos Y fue un bombazo aquello Lo malo que cuando estaba en la gira Toni sufrió un accidente Que le impidió continuar con la gira Y entonces abandonó el proyecto La compañía le pidió que por favor se podía escribir O adaptar la obra de teatro a las circunstancias Así lo hizo Pero les advirtió, aunque suene vanidoso Que sin su nombre en el cartel Y su presencia en el escenario No lograrían el mismo éxito Que hasta ahora estaban teniendo Dicho y hecho Colzada se enteró de la situación Y decidió hacerse con la exclusividad de la compañía Sin meterse en lo que era la empresa de los tres actores Para ello lo que hizo fue reforzar la compañía Artísticamente Cambiaron el título de cartel Pusieron la titulada de la empresa Colzada Y se incorporó ahí como elemento fundamental Como ve de cómica Lina Borga Y entonces ahí fue cuando Volvieron a tener contacto Lina y Juanito El éxito era apoteósico Y vinieron Pues escenaron Hay que ladronas A medianoche Las cosas de la viuda Y el barbero de Melilla Cuando terminó el barbero de Melilla Que la verdad ya no era Adi Ventura Sino que era Finita Rufet Porque Adi Ventura Matías Colzada Decidió lanzarla como estrellón Y formarle compañía Lina Decidió que Bueno Que si querían seguir contando con ella Para la gira Pues que Pedía un aumento de 500 pesetas La empresa Es decir Casal Díaz de Navarro Decidieron no dársela Y Colzada Que estaba por ahí Muy avispado Decidió que sí Que él se las daba Pero que también tenía que irse a Barcelona Mientras que transcurre todo esto Que Lina se va a Barcelona Y triunfa en Barcelona Muchi Tiene un éxito increíble La compañía termina en Madrid Se disuelve la compañía Y Colzada le ofrece un contrato A Juanito Navarro Entonces Surge de ahí Un espectáculo Que se llama Quiero un bebé Entonces Empiezan En el teatro En Palma de Mallorca En el teatro principal De Palma de Mallorca Así sucesivamente Hasta llegar El punto final Iba a ser Madrid ¿No? Y se incorpora Lina A la compañía Y ahí es cuando Digamos Surge Aquello del papá Y la niña ¿Cómo fue eso del papá y la niña? ¿Me lo puedes explicar, Jesús? Papá y la niña Es una parodia Basada en la canción De José Guardiola y su hija Rosa María ¿No? Que Lina Le había propuesto Principalmente A Antonio Casal Y que Antonio Casal No lo vio Y decidió que No lo iba a hacer Y entonces Se lo propuso a Juanito Y Juanito lo vio muy claro Y dijo Pues sí, adelante Vamos a montar ¿No? Ellos montaron Él era el hacía del padre Un paleto de pueblo Balicón Con su goina Con su vocabulario Así raro, extraño De pueblo ¿No? De lo que es entonces Se representaba A un paleto de pueblo Y Lina Era pues la niña ¿No? Era una chica minifaldera Con sus coletitas Con sus calcetines hasta arriba Y tal Y la parodia Pues se llamó El Di Papá O sea La canción llamaba Di Papá Y aquí lo llamaron El Papá y la Niña Y el estreno Fue en un homenaje A Antonio Hernández del Calderón La cosa funcionó bien Y Pocos meses después Les Fueron Reclamados Por Carmen Polo Para actuar en el En los Famosos festivales benéficos Que se hacían El Teatro Calderón En Navidades Y que luego salían Por Televisión Española ¿No? Era como que salían Luego en la gala De fin de año Aquella fue el bombazo Entonces Ahí es cuando empezó Digamos La popularidad De los dos actores Pues fue creciendo Fue Fue un hito ¿No? O sea La pareja formada Por Juanita Marro y Lina Morgan Dio de sí Durante mucho tiempo Y fue algo que O sea Ya te digo Bombazo Fíjate que el público salió del teatro En aquella coletilla Que decían ellos A peseta A peseta Y bueno Un día de sí Bastante Y ocurrieron Muchísimas cosas Claro Ah espera Ha empezado ya esto Es que a mi padre y a mí nos han dicho que Que vengamos a felicitar el año pero No encuentro a mi padre ¡Padre! ¡Padre! ¡A peseta ¡A peseta! ¡Padre! ¡A peseta, a peseta! ¡Padre! Dos camellos son los que sospiran dos camellos. ¡Cállate, padre! ¡Cállate, ha empezado la televisión! ¿Ya empezaba la televisión? ¡Anda, pues! ¿Está bonito esto? ¡Anda, pues! ¡Qué bonito es, verdad! Pero está viendo el poble y todo. ¿Ya no está viendo? ¡Anda, pues! ¡Desemule! ¿Desemule quién? ¿Desemule usted? ¿Anda estaba? ¿Anda estaba? Que me encontrá ahí uno de esos que vende levedoras eléctricas que quería hacerme una endemostración, y digo, si yo voy para la televisión, ¿ahora usted va a venir con la endemostración? ¿Le hice la endemostración? Sí, pero no como él quería. Por solo hacerse siempre con ropa. Ahí sí le hicimos con la ropa puesta. Cogí al viajante, le metí en la levedora, le di marcha al parato. ¡Madre! ¿Qué me decías, Calle? ¡A peseta, a peseta! ¡Anda! ¿Qué tal el parato ese puesto, Calle? ¿Cuál, cuál? ¿Cállate? La, la, la... Vamos a... a felicitar. ¿A felicitar ahora, ah? Pero... Tienes que felicitar ahora, ni tienes que felicitar. Y esto son las orquestas. Y todas las cosas... ¡A peseta, a peseta! ¡A peseta, a peseta! ¡A peseta, a peseta! ¡Cállate ya con la peseta! ¿Que, que, que, que... ¿Ha comprado la lavadora o no? Que, que voy a comprar la enlevedora, que voy a comprar la enlevedora. Si, 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 si... El viajante todavía está dando vueltas por ahí. Pues, ya es para decir a mí. ¿Se gasta usted menos? Que, 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 que... Que la bocina un billón, vamos. ¿Yo me gasto menos? ¿El que dices tú que me gasto yo menos? Si, 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 si... Vamos que... Precisamente... Bueno, que salga mi tío desde el foro. En eso sí... Aquel sí... Aquí... Aquel sí que... Vamos que... Era un, eh... Un roñoso. Vamos que... Era de roñoso cuando llegaban estas fiestas. Tenía un gramófono y para ahorrarse los discos ponía la veina. El dedo sirvaba y... A peseta, a peseta. A peseta, a peseta. A peseta, a peseta. ¿Qué vende usted? Yo no vendo nada, pero es barato. Vamos, digo yo. Vamos, digo yo. ¡Ay, padre! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Se están riendo de los otros! ¿Qué es? ¡Estor, míralos! ¡Léjalos! Y para eso están celebrando... Están celebrando la entrada y la salida, o sea que... ¡Ay, padre! ¡Calla ya! ¡Calla ya cuando... ¡Vente con la copa y todo! Se está riendo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡A peseta, a peseta! ¿Y qué vendes tú ahora? Lo mismo que usted, ¿eh? ¡A qué es barato! ¡Claro! ¡Ya se estáis mal! Bueno, padre, a lo que estemos, venga. ¿Qué es a lo que estemos? Que tenemos que decirles que sean buenos. Eso es. Que no beban mucho, que luego hay sedentes. Eso sí, pero yo he leído en todos los periódicos que hay sedentes tomóviles, menos en el pueblo nuestro. Bueno, es que en nuestro pueblo no tenemos tomóviles. Que si tenemos tomóviles, pero que a la entrada del pueblo hemos hecho unas zanjas y tomóviles, camión que llega... ¡Hala! ¡A la zanja! ¡Madre! ¡Venga! Que tomen ustedes mucho champán, pero con cuidadito, ¿eh? Pero con cuidado para los sedentes, ¿no? Y que los magos les traigan muchos jovetes a los niños. Eso es. Y... Y lo de siempre. Hay que decirlo siempre, ¿eh? O sea, que... Que pasen ustedes un feliz mil novecientos sesenta y... Siempre. ¿Por qué se separan Lina Morgan y Juanito Navarro? Es fácil de... 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 De adivinar. Eh... Lina tenía cuando se juntó... Se juntaron o formaron la pareja o el tal en artístico. Lina tenía a sus espaldas pues una trayectoria más o menos. Eso ya que Juanito Porera llevaba muchos más años. Pero, por ejemplo, en el cine Lina llevaba como cerca de una decena de películas. Juanito Navarro sólo llevaba dos. Porque después de la que hizo en el... Con la que debutó en el año cuarenta y cinco. Hizo otra que era Pescando Millones con Zori Santos y Codeso en los años... En los años cincuenta. Y en el año sesenta y nueve fue cuando empezó a hacer cine otra vez, ¿no? Que hizo Las Leandas junto con Rocío Durcal y Celia Gámez. Relaciones casi públicas con Charles Blasco y Manuel Escobar. Y luego participó en la película que se hizo para recobrar fondos para el productor Benito Perojo. Que estaba arruinado. Que es el taxi de los conflictos. Ese mismo año... Es cuando lanzan a Lina Marrán como estrella cinematográfica con soltera y madre en la vida. Que se convierte en el film más visto y el más taquillero. Eh... Digamos que toma la alternativa cinematográficamente hablando Lina. Y ya viene el bombazo de la tonta del bote y empieza a hacer películas junto a Mariano Zores. Es cierto que en televisión española Lina como actriz no hace tantos programas dramáticos como Juanita Navarro. Juanita Navarro hace muchísimos más. Es una figura más reclamada por los realizadores para ese tipo de programas. Y es lo que sucedió. Que eran dos personalidades con mucho carácter. Eran dos personas muy populares. Y la gente se hacía la siguiente pregunta. ¿No? ¿Serían capaces cada uno por separado de lograr el mismo éxito o más del que ya tenían? Esto pues digamos que... Hacía que tuvieran una especie de competición. Los dos eran muy competitivos en el escenario también. Y... Bueno... Los egos. Cuando te tocan los egos, pues es lo que pasa. Y entonces pues llega un momento en que uno empieza a tener más popularidad que otro. Uno empieza a demostrar que tiene más éxito que otro. Ya veremos qué pasa si no estuviera yo. Ya veremos qué pasa si no estoy yo. Y esas cosas son las que... Pues... Vino el desenlace que vino. Ya hemos detenido a todas estas personas. Y ahora habrá que poner una denuncia, ¿no? Sí. Pero hay que proceder con orden. Primero. Nombre. Edad. Estado. Y profesión de la Interfecta. Ah, bueno, mire. Si empezamos a ponernos motes. Nombre. Edad. Estado. Y profesión. Pero... Oye. Carinagra. Carinilla. Carinilla. Ca. 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 Venga pa'ca. Venga pa'ca. Os lo digo yo Esta vez Doña Sole se ha superado ¿Y cuándo ha llegado? Ayer Y los que la han visto por la calle Dicen que es cosa seria Pues eso hay que verlo Si queréis vamos mañana Yo la puedo llevar como siempre un cuarto de café ¿Podemos decir en casa que tenemos una reunión en el ayuntamiento? A las seis ¿Os parece bien? Es la mejor hora Así verendamos con las chicas Lleva tú algo también Ya sabes como son de agradecidas Llevaré unas patatas Precisamente nos han mandado un saco ¿Y cuéntame qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de eso? Pues nada Que Lina se unió a los chicos A Forís Santos Como primera estrella Se anunciaba la compañía de revistas Zori Santos Y Lina Mordo Y se unió como empresaria Ella cobraba un sueldo Pero aparte se llevaban los beneficios Y no las pérdidas las hubiese Y aparte era una compañía Con nombre Cuidaba muchísimo la puesta en escena Los montajes Arriesgaban económicamente En teatro Cosa que Matías Colsado Pues digamos que se había acomodado bastante Y hacía espectáculos como Churro Siempre de la misma manera Los mismos títulos cambiándole O sea, lo mismo pero con distinto collar ¿No? Y Juanito Pues escenó en la latina Con Vicky Luzón Fue bien la cosa Pero claro El público seguía viendo ahí La diferencia Hasta el punto de que Lina estrena Con Zori Santos En el Alcázar Aquello es un bombazo Matías Colsado El día del estreno Se encontraba O sea, fue al Alcázar A ver la actuación de Lina La crítica Alabando a Lina Diciendo maravillas Y el teatro de la latina Perdiendo taquilla Y entonces se le ocurrió Que podía añadir A Juanito y a Vicky Pues a Rafael Aparese Entonces Rafael Aparese Fue un poco reforzando aquello Mejoró la cosa Y bueno pues Hay que ser justos Y decir que mejoró la cosa Y que bueno pues oye No eran el récord absoluto de taquilla Que era Zori Santos con Lina Pero oye Funcionaron bastante bien Y se mantuvieron un año Y fue para adelante Ya que ello pues terminó Se disolvió Y Juanito decidió Meterse en el mundo De las salas de fiesta Donde pagaban más Y bueno pues Allí estuvo un tiempo Haciendo salas de fiesta Hasta que Pues decidió Coger el toro por los cuernos Y montar su propia compañía Juanito Navarro y Antonio Flores Fueron un pareja artística ¿Qué me puedes contar de eso? Tanto Juanito como Antonio Por separado y juntos muchas veces Pues intervenían en un 2-3 Que en un 2-3 lo veían como 25 millones de personas O sea que imagínate la popularidad que tenían Es tan el éxito que tenían los dos Que formaron compañía propia Y se presentaron en el Teatro Calderón Con una revista que se llamaba A por todas Que luego se cambió el título Y se ponía a reír más Es imposible Píllalo en el boom del vídeo Ahí intervino En Lo que Un hombre que bueno Que algún día se le da también justicia Que era José Luis Sánchez Corina Que fue el El que introdujo el vídeo en este país Y entonces Grababa lo que eran las revistas La primera revista que grababa fue la de Nina Morgan Que se transmitió por televisión española Y fue el récord absoluto de audiencia Y como tuvo tanto éxito Pues a partir de ahí se grabaron muchas más Entonces todas las de Juanito Navarro Por ejemplo Juanito Navarro Muchas de ellas las había estrenado Entonces lo que hizo fue En un teatro de no recuerdo qué pueblo de Madrid Pues las Las repuso Y para Especialmente para grabarlas Y tenía mucho éxito también Hay que decir Y luego pues se sacó de la manga En hacer películas para Vivi Y Ozores y Navarro Eran protagonistas absolutos En esas películas Y ahí ganaron mucho dinero Y tuvieron muchísima popularidad Y eso Cuanto con las intervenciones en 1-2-3 Pues eso fueron Una época dorada de Juanito Ganó muchísimo Con mi dinero Fue casi como una estrella Y hasta que llegaron las privadas El certificado de la conducta El certificado de función de tus abuelos Lo de las latas de sardinas Si está todo perfecto aquí Pero a ver Pero si le falta el sello ¿Qué sello? El sello que tiene que ir aquí No pero si es que Este sello no marca Mira No marca Ya ya pues es que yo sin sello No te lo puedo firmar Perdona eh Pero oye pero si es que yo Yo he venido con esto Para pedir Uno nuevo Bueno eso no paparrucha Estoy ya toda trabajando No me cabrees eh No me cabrees eh Que yo estoy alto ya De la burocracia Y del papeleo No tengo más remedio Que ponerle una multa No tengo más remedio Le juro señor guardia Que en 30 años Que llevo de conductor De autobuses en Londres Es la primera vez Que atropello a una vieja Rosalas muchas Pero atropellas La primera ¿Cómo se puede ir a 120 Llevando un autobús De viajeros En Londres Por la derecha Y es cierto Y es cierto Es cierto Pero es que yo nunca me acuerdo Que estoy en el Reino Unido Que vamos siempre Por la izquierda Como yo soy durense Hoy voy siempre Por la derecha A mi me parece Que bueno Parece que le ha pegado Un pelín A la cosa de él ¿Qué dice? Écheme el aliento A ver A vino Y además un vino A vino tinto Buenas noches Buenas noches Pero ¿Y ustedes qué tienen que ver Con un programa sobre la juventud? ¿Ves? ¿Es un programa sobre la juventud? Claro La juventud se enrolla mucho Pues me he encontrado esta momia Y más enrollado que una momia No puedo haberlo Pues yo soy arqueólogo Vengo de Egipto Vengo de ver al marido de Lola Flores ¿Cómo? Al faraón Ella es la faraona Pero el otro es el faraón ¿Cómo dice que no le he cogido? ¿Qué me he cogido? No, dice que está contentísima De estar en este programa de Chicho Porque ese programa para ella Vamos Ahora voy a decir una cosa como cómica Es un momio Y hacerlos a ellos Si se abrió el paraguas En un sitio cerrado Un cenizo que tiene Eso no Y por ti Y hacerlos a ellos La La Yo no había comprado El periódico ayer O sea Apretando la mermelada En el periódico Se abre el paraguas Elemental Me voy A Waterlock Conténgase un poco No puedo contenerme Porque Eso no se hace Es usted un guarro Y todos estos señores Juanito Navarro Fue imprescindible En el cine de destape ¿Qué me puedes contar de eso? Fue un imprescindible Del cine de destape Él empezó haciendo Mucho cine En la década de los 70 Y a raíz de la década De la etapa del cine de destape Sobre todo del cine de Mariano Ozores Pues siempre tenía un papel Y un papel Casi de protagonista Si no era junto con Ozores Que formaba un cuarteto Con pajar y exceso Aunque pajar y exceso Eran los protagonistas Siempre tenía un papel Al lado de las películas Que protagonizaba Fernando De las películas Que protagonizaba Andrés Con Ozores Como he dicho antes Hizo mucho cine Sobre todo cine para vídeo Y fue ya te digo Un imprescindible O sea Tiene títulos maravillosos Como por ejemplo Los chulos Agites antes de usar La lola Los lleva al huerto Le vemos también El hijo del cura El cura que tiene hijo El currante Un montón de películas Que goza de divorcio El pan debajo del brazo Tiene un montón de películas Mi cao Lo que va rápido es su barbilla Está usted nervioso ¿Por qué crees que llevo el buquejo? Para que no se me vaya la mandibula Yo creo que se ha fumado un canuto Y lleva un flipado de narices Que se lo explique ella Pero que ella tonto Ahí explíqueselo espía El indio navajo Inventar el golpe bajo Nada Zarrapastrosas en pelotas a tu lado Ven para acá Ven, métete en la cama A ver Ahí Déjame que te bese Todo el día me estoy acordando de ti De tus senos De tus nalgas De tus pantorrillas De tu... Más que un ministerio A un político Oye Un momento ¿Qué has metido debajo de la sábana? ¿Pero qué voy a meter? Pues aquí hay algo que se mueve Y que me hace cosquillas ¡Un lagarto! ¡Un lagarto! Un lagarto Un lagarto, sí Tú lo que quieres es que tengamos bronca ¡Pero mátalo! ¡Ah, que lo mato! Encima incitándome al asesinato, ¿eh? Esto no hay quien lo aguante Me voy de esta casa Porque para ti es más importante un lagarto Que yo No voy a acosarme con un lagarto, ¿no? Ah Ahora me llamas lagarto Adiós Me voy con la primer mujer que me encuentre por la calle ¡Tú lo has querido! ¡Pero Julio! Ni Julio ni nada ¡Nada! Un simple lagarto ¿Pero qué hacéis aquí? Se va a costarme Estoy muerta de sueño O sea, tienes que ayudar ¿No sabes? Contra la patrición Sea como sea ¿Pero por qué tanta prisa? ¿No podéis esperar a la mañana? Todo lo imposible Vale, explícaselo Hay que ver la pinta de nada Hay que ver Vaya Parece que hemos dejado el Vaticano vacío Bueno, es que los españoles Tenemos tan arraigada la religión dentro de nosotros Es que algunos españoles sois idiotas ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué ha hecho? Anda Díselo a tu madre ¡Díselo! ¿Qué has hecho? ¡Nada madre! ¡Nada me cago! ¡No te me curras! Este señor me va a sacar de una duda Hombre, si está en mi mano Está, está Le he traído un regalito No es nada, nada Un salchichón No, son unas velas Para que se las ponga San Carmelo A ver si le crece el pelo Una Los dos somos hijos de dos personas Que se querían Y que no pudieron aguantar más Hija ¿Pero cuándo te has hecho tú de izquierdas? Roja Tú eres una roja Esta es roja Papá, no se ha... Están en un lugar sagrado Es que este banco está desencolado Y si alguien se sienta en él Se puede caer Pues que se caigan A mí que fuera Venga Tú estás completamente loco, Camilo Pero tú qué vas a hacer Solo por el mundo Lo que quiera Pintar Mira Siempre me ha gustado pintar Y ahora Lo voy a poder hacer Pero si... Si es por lo que me has hecho en el pie Te perdono Y en paz Adiós No, no es eso Soy un tremendo pecador Confesión ¿Pero confesión de chocolatinas Y chorradas de esas? ¿O te has metido en otro despelote? El del otro día Fue una reunión de beatas Al lado del de anoche Pero sobre... Eres expulso Diga usted 33 si le apetece Haga un pipí Y le haremos un análisis Yo creo que ustedes están equivocados Me toman por un enfermo Y vamos No creo yo que con esta cara de manzana ¿Dónde le duele? ¿Le recito algo o...? No, verá No me duele nada Lo que pasa es que tengo un uñero He metido el dedo en agua caliente Y como si nada Casi todas las películas de destape Que se hacía O de los años 80 que hacían entonces Él era Uno de los protagonistas Uno de los protagonistas De las películas Y ya te digo Y ahí es Es donde realmente Adquirió Una posición buena ¿No? Yo creo que Todo el cine que no había hecho anteriormente Lo hizo en ese momento Y no se puede hablar de cine español Ahora ya Sin nombrar a Juanito Porque Juanito Pues forma parte Ya te digo De prácticamente Toda la década ¿No? Desde los Del año 80 Hasta finales Del 80 O sea Son 10 años En las que hacía Como 3 o 4 películas por año O sea que Imagínate Todo lo que Lo que Lo que era aquello ¿No? Y compaginándolo con el teatro Porque él hacía teatro entonces Con su propia compañía Y el 1, 2, 3 por medio Y en fin Que Habría que hablar Lo que entendido Del cine De esta preguntilla Y cuéntame ¿Cómo se convirtió En la estrella De la televisión? Pues Cuando llegaron Las televisiones privadas A España Valerio Lázaro Dirigía Telecinco Decidió llamar a Juanito Para que fuera Una de las principales Estrellas Sí Estrellas Era un Ahí es cuando Yo creo que Juan Estuvo lo más Considerado Profesionalmente Y económicamente Porque le firmaron Un contrato maravilloso En el que Presentaba un programa De cocina Que se llamaba Entre Pratos Anda al Juego Junto a Rafael Aparicio Luego estuvo Simón Cabido María Isber Haciendo Doña Croqueta En fin Pero fue Rafael Aparicio La que acompañaba A Juanito Lavado Tuve un éxito Tremendo Y luego Con Quique Camoiras En Telecinco Hizo Lo de los pollatos Dentro de No sé si fue Tutti Frutti O Humor 5 Estrellas No recuerdo Y para Antena 3 Hizo Encanta de la Vida Que se ocupaba También con Quique Camoiras De hacer los Sketch Cómicos Con Concha Velasco Y luego José Luis Moreno También lo reclamó Para hacer Los programas De revista De revista Y de comedia Que se hacían En La 1 Y en el programa De Noche de los Sábados También intervenía De vez en cuando Y en alguna serie Como Tío Willy Con Junto a Juan Andrés Pajares Ha sido Digamos Los últimos programas De televisión Que ha hecho Pero fue a principios De los 90 Cuando Las instituciones privadas Emitían las películas De Fajar y Exceso Y las de Cines de los 70 Que se hizo Super populares Y cuando Fue contratado Como estrella Y presentado De Entre platos Andal Juego Y le dio Mucha popularidad Más de la que ya tenía Claro Son preciosas Doña Croqueta Antonio Montiel Que Venga Venga para acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y se me cae la baba Sí No ve que se me cae Entonces No hace falta Ni que sepa al guisar Doña Croqueta Venga para acá Venga para acá Venga para acá Maricet Doña Croqueta Maricet Encantada Qué guapa estás Cómo te quieren Todo el público Diez años ya Quique Los diez primeros años Hermano Salud 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 Yo Tenemos que hablar ¿Hablar de qué? Si yo no le he hecho a usted nada No diga eso, Juan Le ha querido usted quitar la novia a este señor tan simpático Pero Yo Quitarle yo la novia a nadie No partidieron, Juan ¿Cómo don Juan? ¿También se llama usted Juan? No, no le haga caso No le haga caso Padece demencia senil Dios se lo pague Enséñale las postales a este señor Si ya las habrá visto de sobra Si no se ve otra cosa Puerto Madrid Hasta la sacristía Es cierto Hay una que está usted de gitana Que me gustaría que me la firmara Sí señor En cuantito venga mi hermanillo Se la firma usted ¿A que la guarda su hermanillo? No señor Es que es el único que sabe firmar en toda la casa ¿Conmigo? Pues le puede dejar usted en calzoncillos Pues si es que no he debido venir Pero doctor Si es que él no quería ir a su consulta ¿Por qué? Ja Porque yo tengo mis partes muy bien puestas Y no necesito que nadie me las investigue Ay, hola Chulipi Mira Este señor es el doctor Acosta Cuando la rama me lo pida Lo bailo yo enseguida Mejor que la agarrao Pero Jóltase por la frente Y eso sí conveniente Pa' lo que va a casar ¿Cómo surgió lo de Doña Colopeta? La final de los años 70 Es cuando digamos Él monta espectáculo Con Es compañía De su propia compañía Y entonces cuando contrata Descubre a Vivi Andersen Y entonces es cuando se presenta Con la revista Una vez al año No hace daño Y en ese momento También es cuando Conoce y contrata A Simón Cabido Con el que forma Otra pareja artística El Cirilo y Doña Colopeta Que era el paleto Que siempre había hecho Esta vez acompañada De una señora mayor Inglesa Que no sabía hablar bien En inglés En español Chapurreaba Lo que podía Y esas aventuras Esas experiencias Esos diálogos Pues al público Le gustaban mucho Tanto, tanto, tanto Mi televisión española Pues les contrataron Para Hacer la sección de humor De series De programas importantes De la casa Como 625 líneas Y bueno Eran fijos O sea Y eso pues les fue dando Más popularidad Tanta popularidad Que en verano Paraban la gira de teatro Y Juanito y Simón Cabido Hacían gira En salas de fiesta Por toda España Que era lo que más dinero Les daba No se puede ir por la vida Así Porque guapo Me encanta Me encanta ¿Por qué se burlan de él? Es guapo A usted le ha gustado Métase para allá Métase para allá Que si no Ahí, ahí, ahí Está bien Y me he estado muy contenta En tintorería Y me he estado comiendo Uno pollo asado Y me encanta ¿Qué dice que ha comido? ¿Qué dice que ha comido? ¿Qué es lo que le dice que ha comido? Una pollo asado Ahora, venga, venga Muy rico Increíble Lo que no consigue el gobierno Lo consigue ella Me echa de España ¿Qué le sucedió Con Simón Cabido? Simón Cabido Y Juanito Navarro Estuvieron un tiempo Hasta que discutieron también Y Simón se independizó Aunque luego volvió a retomar Y volvió a formar compañía Y Juanito ¿Y tuvo alguna oportunidad importante Fuera del humor Y de la revista? Bueno Digamos que Llega a aparecer una oportunidad Muy importante en el teatro De la que Creo que Siempre estuvo muy satisfecho Pero no No se le reconoció lo suficiente Se le ha ofrecido hacer Un musical muy bonito Una comida musical muy bonita Que es La vida comienza cada mañana O La vida comienza cada día Creo que es cada mañana Y fue muy bonito Porque le dio la oportunidad De poder Dar de Enseñar al público Otros matices De su interpretación Y la verdad que Recibió muy buenas críticas Y bueno Y bueno Y luego pues Eso lo alteró Y ya para despedirnos Agradecerte personalmente Jesús En el que nos hayas Brindado Este primer episodio De cómicos En la pasarela Y ya Esa es mi última pregunta Para terminar Y agradecerte de corazón En el que hayas Estado con nosotros Y ya para despedirnos ¿Crees que fue un actor Muy reconocido? Fue un cómico Que no No tuvo Tantos premios Y tanto reconocimiento A nivel Así El público sí Pero lo que es A nivel Entidades Y a nivel Que recogen todo O sea Que reconocen La característica profesional De un actor No lo tuvo Pero sí El público El público lo adoraba Cada vez que ibas con él Por la calle Todo el mundo Era Juanito 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 Y Juanito era un ser Muy querido Y además un hombre Que era como De enciclopedia abierta Que sabía de todo De todo De todo De todo De todo El mundo Te podía contar todo Y bueno Él tenía su sueño Y era despedirse Del teatro Junto con su compañera De toda la vida Con Lina Morgan Porque para él Los años dorados Y la pareja Más importante Que ha tenido En el escenario Siempre ha sido Lina Morgan Y eso después De Lina Morgan También formó Taden Con una actriz Maravillosa Que era Eugenio Eugenia Pero él tenía Su excepción Era el de Space El teatro Junto con Con Lina Morgan Y bueno Estuvimos hablando Yo tenía contacto Con él En los últimos años Para hacer sus memorias Y bueno Yo creo que Me animaré A sacar sus memorias Dentro de poco Va a estar la cosa Por la pandemia Un poquito rara Pero yo creo que sí Que me animaré Y la sacaré Bueno Carlos Espero que te haya gustado Lo que te he contado El homenaje Que le hemos hecho A Juanito Navarro Yo creo que Bueno Saque la cosa En el tintero Habrá tiempo Otro día Seguramente De recoger La figura De Juanito Y de Contar muchísimas más cosas Ha sido un placer Que le he contado